El otro día vimos un poco por encima el hardware de la nueva Tonex Pedal y hoy vamos a centrarnos en el software que incluye y es que por defecto trae Tonex que es este software de emulación que tiene también IK Multimedia y una de las particularidades que más me gusta es que puedes modelar tus propios amplificadores es decir, aquí tenemos un Marshall JVM ¿Qué pasa si lo metemos aquí? Vamos a ver cómo hacerlo y cómo suena Este es el software de Tonex y aquí tenemos ya por defecto muchas emulaciones de muchos amplificadores pero creados por ellos entonces esto es tan fácil como seleccionar el que tú quieras conectar la guitarra a la interfaz y a tocar y luego tienes el Librarian que es donde puedes gestionar estos presets dentro de la Tonex Pedal pero hay un paso intermedio que es el Modeler que es el que vamos a ver hoy para poder modelar un amplificador necesitamos una tarjeta de sonido y una caja de reamp en este caso nosotros vamos a usar la Axe IO porque lo tenía todo incorporado aquí tenemos dos entradas una para guitarra y la otra para el micro que pondremos delante del amplificador y tiene una salida muy especial porque es la salida para amplificador que es la caja de reamp esta que tiene incorporada es muy fácil de hacerlo porque tienes aquí todos los pasos que necesitas primero seleccionamos, en este caso vamos a emular un amplificador de guitarra, no de bajo le decimos que es amplificador y pantalla porque en este caso es un combo y entonces le damos pistas de donde está todo enchufado los altavoces están la salida 1 y 2 el amplificador estamos usando la salida 5 en este caso que es la salida que os decía de reamp la guitarra la tenemos conectada en el canal 1 y el micrófono en el canal 2 luego te guía para que encuentres los niveles adecuados de entrada de todo lo que tienes conectado incluso puedes hacer alguna prueba y cuando ya lo tienes le das al botón de capture y él solo lanza un audio con el que va a poder conseguir todos estos datos que necesita para entrenar esta inteligencia artificial para que el sonido que capturamos lo podamos luego repetir cuando queramos bueno ahora ya tenemos la emulación creada por lo tanto podemos pasar a la parte más divertida que es compararlo versus el amplificador original porque además tiene otra curiosidad el Tonex porque una de las emulaciones de micrófono que puedes usar es el 414 que es el mismo micro que estamos usando aquí así que debería ser bastante parecido vamos a ver realmente cuánto se parecen para poder hacer una comparación lo más justa posible vamos a abusar de esta salida de reamp que tiene la Axe I.O porque puedo grabar una pista en limpio en Pro Tools a la cual puedo ponerle el plugin y luego sacarlo por la caja de reamp y grabarlo otra vez por el ampli que está con los mismos settings todavía que hemos usado para generar la emulación así que debería ser lo más parecido posible ya tenemos las dos pistas grabadas así que os dejo una comparativa A-B a ver si a ciegas podéis decir cuál es el plugin y cuál es el ampli de verdad dejadlo en los comentarios y y y y No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué os ha parecido? ¿Qué ampli modelerías tú? Déjalo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.